...como figura del canal. No, no, este año estoy con Marcelo y todavía no tengo decidido si el año que viene voy a ser yo macho o no. Este año estoy con Marcelo y todavía no tengo decidido si el año que viene voy a ser yo macho o no. Así que no sé, son conversaciones de gente de Telefe con Cuarzo porque les gustó el programa. Recién habría que ver en marzo cuando vuelva de las vacaciones qué quiero hacer. También me gusta mucho empezar a actuar. Si me animo puedo hacer una serie o puedo comprometerme a alguna peli. Polka, puede pasar cualquier cosa el año que viene. De acá a marzo me parece una eternidad. También, bueno, se dice que va Nicole a Cuarzo, al canal donde vos estás trabajando. Va a ser también un programa propio y bueno, se generan ahí rispiezas. ¿Tus cosas con Nicole cómo estamos? ¿Te avisó la producción de eso? Yo no tengo problema con Nicole, ni he tenido problema con Nicole. Es toda una cosa armada, así que no tengo... Igual en Showmatch lloró Chipi, me acuerdo que se armó todo. Sí, por un día que puse mal puntaje, cuando después todas las veces le dije cosas súper lindas a Nicole bailando. Es como que hay una cosa ahí que siento que está muy armada desde afuera. Yo la verdad no tengo nada personal con ella, nunca lo tuve. Siempre fue como la rubia la morocha, entonces... Pero bueno, como te digo, armado desde afuera. Pero bueno, supongo que con el tiempo todos madurarán y se darán cuenta que no hay nada, que eso no existe. ¿Va antes que vos el programa de Nicole? ¿Va después? ¿Ya sabes eso? No sé, no sé qué horario le dieron, pero bueno, el canal tiene muchos horarios. No, no me molesta nada. Me parece re lindo que nos den oportunidades a todos. Bueno, gracias ante todo a Pampita que, la verdad, nos responde muy bien, nos da notas a solas, contesta todo lo que le preguntamos, bonita, preciosa, cara lavada, bella. Y confirma entonces que hay un ofrecimiento para que su programa de cable pase a TLC, que todavía es prematuro, lo habíamos dicho ayer, esto si se confirma será con el tiempo, porque estamos en agosto, todavía le quedan 3-4 meses de contrato con Tinelli, pero abre la puerta a que su programa salga por otro canal y en todo caso dejar la pista. Así que quiere actuar, quiere conducir, pero jurado ya está, me parece. Sí, no, creo que también pasa por una maduración profesional, ¿no? Es lógico que por ahí no tenga ganas de seguir estando muy jurado. Y con Nicole dice que no hay drama, pero eso no es verdad. No, eso es mentira. No por negarla, pero la verdad es que cuando tuvieron un problema, tuvieron un problema. Pero ella cuando se levantó, si no hubiese sido tan grave, el día que se levantó del jurado, fue terrible ese momento. Yo creo que ella pasó muy mal y hasta se especuló en ese momento. Que se iba. Que se iba. Que terminaba el programa. Bueno, fue porque era el molino del motorhome también. Bueno, ya sé, pero fue una situación de esa. Pero en el mundo del modelaje, vos que decís la sosmodelo, ¿qué se dice de esta pelea? Que existió realmente. Que existió realmente, que el apodo de ella realmente estuvo también de parte de... ¿De Nicole? Venía del lado de Nicole, de Julieta Prandi, de ese grupo. Claro, bueno, venía de ese lado. La Muki le decían. Sí. Pero no por Mucama. No. Era porque Pancho, perdón. No, sí, sí, sí. Porque Pancho le convenía... Pancho Dotto, que era quien la manejaba en ese momento, le convenía mucho más comercialmente hacerla cobrar por hora, por ejemplo, en una campaña, que por contrato. Bueno, es porque las empleadas domésticas trabajan por hora, es lo mismo. Pero no era que, porque se había especulado de que ella de jovencita en su pueblo era Mucama, porque la mamá no tenía poder económico, no tenía plata, o sea, no era por eso. Era la Muki justamente porque facturaba y aparte había un recelo de las rubias hacia la Morocha, que era nueva, que había sido tapa de todas las revistas ese verano y que cobraba fortuna. Claro, y arrasó con todas, siendo también de baja estatura. La más bajita de todas. La más bajita de todas. Pero Nicole no la quiere. Y la realidad es que en ese momento que Pampita era furor y Nicole venía de años de trayectoria, Nicole no quería compartir tapas y cosas con ella, eso sabido por todos. No importa, es verdad lo que dijo Carolina, lo que dijo claramente ese día fue, vos Nicole, a mí me bajaste de tapas de revistas, yo me volví llorando a mi casa, tengo los peores recuerdos de vos. No sé por qué ahora Pampita se olvida, porque esto lo dijo en Showmatch. No era nada armado como está diciendo en la nota que nos dio. No, no era nada. Estaba armado afuera, no estaba armado afuera. Ella no lo dijo. Pero no creo que haya sido de esa forma. Ella me parece que pasó para otro lado. No creo que haya sido de esa forma y yo creo que Pampita utilizó esto un montón en ponerse como víctima. Pero Nicole estaba en todo su derecho. A ver, como todas las modelos hacen, es una elige, quiero, no quiero este trabajo. Pero Cristina, ¿sabés a qué creo que se refiere ella cuando dice que está armado? Que lo traen ahora, después de tanto tiempo, como para engancharse en la fama y el prestigio que ella está teniendo. Me parece que viene de ahí, porque si no, no tiene sentido. Porque sabemos todos, incluso los que no estamos en la moda, que esto tuvo lugar. Bueno, muy bien, el tema que continuará porque es una pelea eterna, pero lo cierto es que Pampita nos confirma que tal vez su programa vaya, mirá, Franco, para vos que tanto lo valorás. Y voy a pedir, por favor, que a Telefelio intervenga el ejército, si es posible, como en la dictadura militar, de forma tal de evitar justamente que vuelva, que vaya Pampita a Telefelio. Algo tiene que, algún tentito de poder tiene que intervenir para que eso no sea posible. No seas así, Torgia. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.